Distintos términos como datos abiertos o gobierno abierto son tendencia mundial desde hace ya varios años que se han empezado a utilizar. Estados Unidos, Gran Bretaña han sido gobiernos que se encuentran a la vanguardia de este tipo de procesos y ahora son tomados en cuenta como referentes mundiales en cuanto al apoyo de iniciativas de liberación de datos. Colombia y Uruguay, de la misma manera, a nivel de Latinoamérica. En esta sección analizaremos temas como qué es un gobierno abierto, ecosistemas y sus pilares, los actores que participan en un gobierno abierto y estrategias de gobierno abierto y sus beneficios.